Música Se llevó a cabo el inicio de clases en la Universidad Tamolipeca Campus Reynosa. En día de hoy los estudiantes de nuevo ingreso del turno matutino comenzaron una nueva etapa dentro de nuestras instalaciones. Los coordinadores dieron a la nueva generación de leones UT a cada una de nuestras aulas, en donde también fueron recibidos por la mascota de nuestra comunidad y símbolo de nuestra casa de estudios. Acompañados por familiares y amigos, los alumnos comenzaron este día con muchos ánimos y formaron parte de las dinámicas integradoras que se realizaron durante el receso. De esta manera es como iniciaron esta nueva etapa que formará parte de su proyecto de vida. La Universidad Tamolipeca se compromete con la formación de profesionistas capaces de enfrentar los retos del mundo laboral e impulsar en su comunidad estudiantil la superación de nuevos retos académicos. Para UT Noticias, Abdoulard. Traducido por Marie Arias